¡Suscríbete al canal! En el canal de YouTube muestra parte de lo que hizo en el hotel en el que se hospedó en España. Una reciente instantánea de la chica del clima está dando de qué hablar, pues algunos cibernautas criticaron los falsos y exagerados senos que enseña en una foto. ¡Sigue leyendo! ¡Suscríbete al canal!